En la quinta sesión de la vigésima Asamblea Plenaria de Parlaméricas y el octavo encuentro de la Red de Parlamento Abierto, legisladores de varias naciones analizaron el pluralismo mediático, acceso a la información y sus efectos en los procesos democráticos. Se conformaron varias mesas de trabajo y el foco principal fue libertad de expresión, pero también se habló de libertad de prensa, libertad de pensamiento, se ha hablado también de las amenazas existentes actualmente en relación a la desinformación, que es una palabra que ha surgido y se ha repetido mucho, sobre todo durante la pandemia COVID, cuando de alguna manera u otra estábamos viviendo un momento crítico dentro de la humanidad en las últimas décadas y sin embargo esa desinformación, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales, llegaba a tener un impacto también o podía tener un impacto negativo. Sin embargo, tenemos que ver también cuál es el límite que se le puede imponer a eso para que no comprometa la libertad de prensa, ni la libertad de expresión, ni mucho menos la libertad de pensamiento, ya que estas tres libertades están interligadas entre sí, tal cual lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, básicamente hemos abordado esos temas en las distintas mesas. La nuestra estuvo integrada por representantes de Guatemala, Bolivia, Colombia, Brasil. La Marin d'Aquí La Marin d'Aquí La Marin d'Amá